Tu sitio web no me da confianza. Soy Jorge Gómez de Vioxnet. ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener un sitio web para inspirar confianza? Primeramente, que puedas tener, por ejemplo, el número de teléfono. Número dos, que vea el cliente una dirección visible donde pueda ubicarte. Tercero, que el contenido sea relevante acerca de tus productos. Que la información esté completa y esté bien explicada. Adicionalmente, publicar tu portafolio de trabajo, tus proyectos o los servicios que tú realizas van a dar mucha confianza a tus clientes. Por último, si cuentas con una acreditación o una certificación de calidad va a ayudar a dar mucha confianza a tus clientes y los puedes ubicar en el pie de página de tu sitio. También las redes sociales son un elemento que da confianza si es que las tienes actualizadas. Toma un tiempo para analizar tu sitio web con otros ojos, con los ojos de tu cliente. Analiza cuáles elementos tienes y cuáles hacen falta. Intégralos en tu página para que tu página dé confianza. En Vioxnet somos una agencia que desarrolla sitios web profesionales. Contáctanos para ayudarte. Sí. Gracias, amor.